Top 5 de la televisión argentina Si guardas las placas de crónica, guarda esta India cayó rayo en un funeral, 10 muertos Puedes Juan, por favor, todo tuyo Te iba a decir que le salió perfecto porque se ahorraron el transporte, la cremación Y bueno, el dolor de toda la gente que estaba llorando, que dejó de llorar inmediatamente Eso no es nada, cuando hicieron el final de los días cayó una luz y mató a otros 50 Sí, tremendo, tremendo Estaban diciendo, no somos nada Ahora somos menos Él es puesto número 4, quizás, qué sé yo, lo menos privado que contó Amalia Granata en televisión Pregunta número 1 Dice, las mujeres confiesan que nunca se masturban ¿Será común que no lo hagan? No, nada Amalia Amalia está en el happy hour todavía No, no es común que no se masturba La pregunta es ¿Te va a salir? ¿Te va a salir? ¿Te va a salir? Tranquila Sí, me masturbo, pero me estoy haciendo tanto pis que no lo puedo ni hablar Tomate todo el agua y anda al baño Me muero No, no, fondo del agua, fondo del blanco Si te tomás todo el agua y vas al baño, está todo bien Si no, báncátela Tranquila, tranquila Dale, dale, andá corriendo Ahora son dos minutos, vamos al corte No entiendo la conexión Vuelve feo estar haciendo cepiz en cámara Pero la conexión entre no poder hablar y hacer cepiz, no lo entiendo No sabés lo que fue al programa siguiente porque nadie quería usar esa silla ¿De qué tenía llena la boca? ¿Por qué no podía hablar? Y a esa hora no sé, pero bueno Es más, no sé si lo del vaso era agua ¿Será la masturbación? Un beso grande a Nacho, ¿eh? Sí, un beso grande a Nacho Te bancamos Muy bien Nacho, muy bien Nacho Bueno Antes hablaba Julián Weich de aquella famosa raya en el traste del plomero Sí Vamos ahora a una raya en el traste de una persona desconocida, pero mírenla Aquí ha cambiado mucho lo que es la evolución de los implantes glúteos Y como si fuera ropa, las prótesis glúteas también se prueban para que el talle quede acorde al cuerpo ¿Le podemos probar las prótesis a Leticia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, bueno Uno puede hacer una incisión que va de dos traveses de dedo donde termina el fin tenanal hacia arriba en una longitud más o menos de 5 a 6 centímetros Que uno puede colocar lo que es la incisión como para que no quede visible Caramba Y nunca más encontraron el marcador Lo peor es que ya había perdido tres, ya había perdido el rojo, el azul y el amarillo Aparte parece que el médico se entusiasmó, le escribió su teléfono en el mapa de cómo llegar a su casa No, mío Ahora, ¿la raya esa estaba ahí antes o la dibujó el doctor? No, la había dibujado toda la tanga, entonces copó el doctor Aparte quería separar, pero fruncía igual, viste, es como que no daba, no daba No, era un traste retraído, por eso se estaba poniendo prótesis Hay que utilizar force Es terrible, es lo peor que le puede pasar a una travesti El traste retraído es algo que no te deja trabajar Podríamos unirlo con Franchella, pero no, 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 no Suficiente por hoy Hasta acá llegamos, un manto de vida, por favor Pero faltó Chiche, con Chiche está la diferente No tiene el mismo rigor científico, sí, claro No, vamos ahora al punto número 2 Con Susana Roca Salvo Les voy a contar algo Hoy estaba invitado, está invitado, el mago Black Si no lo ubican, era el mago que estaba con Susana Jiménez Es muy simpático, un tipo muy creativo Bueno, con hoy es la tercera vez que nos deja plantado Mirá, mago Black Si tu paso por el programa de Susana Jiménez te generó Por lo menos que te conozcamos Me incluyo El comportamiento que estás teniendo es Evidentemente te sirve tu parte profesional por un lado Pero la otra te tira abajo Rogá, rogá que te sigan dando trabajo en Ideas del Sur Porque te puedo asegurar que desde mi lugar Donde te encuentre te desfenestro Por mal profesional Por mala persona Por mal educado Y por no tener los códigos televisivos que se tienen que tener Cuando uno hace un programa en vivo Y como este es un programa en vivo Nos vamos a un corte antes del puesto número 1 Con el puesto número 1 pendiente En este caso Una historia que realmente merece Merece ser llevada al cine En este hotel estadounidense Un marido infiel recibió el escarmiento de su vida Y no por ser parte de un triángulo amoroso Aunque suene raro Conformaba un pentágono amoroso Estaba casado Y a la vez tenía otras tres amantes Creía que se vería con una de ellas en un hotel Pero cuando llegó Se encontró con las cuatro Las mujeres Enteradas de sus engaños Habían organizado el complot Lo ataron Le taparon los ojos Lo golpearon Y hasta le pegaron sus genitales a la panza con pegamento ¡Para, para, 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 para! Lo ataron Le vendaron los ojos Hasta ahí la fiesta venía bárbaro Si no hubiera sido por el pegamento Te digo Te digo que él igual ahora dentro de todo Hace una vida distinta, ¿no? Porque se puede lavar la cara y orinar al mismo tiempo Lo viste Sí, Gonzalo Querían ser algo No, iba a decir que para mí era demasiado castigo Con esos cuatro monstruos ya estaba Bueno, lo viste a él, ¿eh? A todos pensaron lo mismo Perdón, pero a todos pensaron eso Ay, vamos del pueblo Vos siempre comiste caviar Todos creían eso Veían las fotos y decían No puede ser Y acá todos los modelos top Que tenemos en la platea Están levantando el pulgar Estoy agradecido ¡Gracias! Hasta luego